Tona, Tona, es el té que se toma en Europa. Tomá, te tona. Y seguimos con los oficiados que venimos. Me lo pasó, o sea, en la recién me lo apuntó por la cosa. Tenemos oficiados por pelotas. Pelotas Fernández, pelotas chicas, pelotas grandes. ¿Qué pelotas tiene Fernández? Ahí está el ordinario, vos. Qué muy violento, vos. Esto es una familia, vos. Venimos a compartir un momento y te zarpás, loco. Decís que viene gratis a actuar, si no. Muy bien. Seguimos con los oficiantes. Si usted trabaja en una obra, y es de la construcción, tenemos Chú, que es la mejor pala. Que Dios se aderbe. Vamos a tachar este poca, poca, plante. Este sí, este es otro... De Busquetti, de Busquetti. Yo voy a decir chupala, que Dios. Esperá. Aquí finaliza el horario de protección almeral. Seguimos con los oficiantes. Seguimos con los oficiantes, a ver música. Este es el oficiente que pone Maguita acá. Así que hay que hacerlo, porque estamos comprometidos. Si no, Miguel... Bien. Ponemos música. Hay que estar... ¡Alegrías esto! ¡Fasta de bien de sortija! No le da. No te da. No te da, por qué no. No le da, por qué no. No le da. No le da. ¿Cómo le vas a decir ahora? Lo dije en el mando nomás. Y ahora... No te da. Capaz que contigo acá. Niño, astápense los oídos. Mi chava me lo pide. No, no, no. Aro, no te pongas celoso. Es el mismo momento. Dejame en paz. Déjenme. Déjenme el long, déjenme el long. Disfrútenlo, disfrútenlo. Disfrútenlo. No te da. Muy bien. Y lo voy a decir. Atrasenlo, atrasenlo, atrasenlo. Pasta de dientes, sortija Padre, lávese los dientes con su hija Padre, lávese los dientes con su hija